La Secretaría Social del Meta continúa desarrollando el programa Envejecimiento con Oportunidades que consiste en la entrega de gallinas ponedoras y el andamiaje para su funcionamiento. Este programa nos beneficia porque somos gente ya adulta, no tenemos forma de trabajar, entonces es un apoyo que el gobierno nos da para el sustento de la familia. En esta segunda edición se han entregado 8.750 gallinas y materiales en 7 municipios del departamento, mejorando la calidad de vida de las personas mayores y proporcionándoles una generación de ingresos. Para mí este programa es una belleza, es un regalo que nunca habíamos tenido, pues me ayuda mucho porque yo ya no puedo trabajar y entonces pues esto me hará mucho más, porque yo dependo de mis hijos. Pues yo le diría a la doctora que yo no la guardo, que él hace muchos años de vida por tan maravillosa obra. Próximamente se hará la entrega de otras 1.750 gallinas en los municipios de Barranca de Upía y Cabullaro.